Durante este mes de mayo se está realizando una campaña a nivel nacional que tiene que ver con conocer y controlar la presión arterial. Continuamos el diálogo con el Dr. Alejandro De Sergio. Lo primero que tengo que hacer yo como persona que me ocupo de mi salud es decir, bueno, mis padres qué enfermedades tienen, tienen presión alta, tienen diabetes, hay alguna enfermedad que sea transmisible, que sea posible de ser heredada. Bueno, la hipertensión arterial tiene que saber la gente que tiene una penetrancia genética muy alta. 80% de penetrancia genética, o sea que es casi imposible que un hijo de hipertensión no lo sea si esta persona no se ocupa de serlo. Entonces, hablemos un minutito de cómo prevenir. Y la prevención está bastante clara en la medicina, digamos, de la evidencia. Diciendo, bueno, ¿qué está probado ya? Está absolutamente probado que apuntar a lo que peso, lo que como y lo que camino y tener algún cuidado sobre estos tres puntos hace que sea, digamos, menos probable que contraiga enfermedades como esta, ¿no? Hipertensión arterial, diabetes, inclusive a la postre de enfermedades cardiovasculares. O sea, obesos y sedentarios, luz amarilla. Sí, totalmente, luz amarilla para ellos. Pero también hay que saber que hay estudios muy importantes que bajando un 10% del peso para aquel que tenga sobrepeso, caminando 150 minutos semanales, o sea, media hora de luna a viernes o una hora tres veces por semana, y agregando un poquito de atención a la dieta hiposódica, o sea, comer con poca sal es, digamos, de sumo impacto en medicina para prevenir hipertensión arterial y no solo hipertensión arterial, sino diabetes y eventos cardiovasculares. Hay poblaciones en el mundo que no conocen la sal y ninguno de esos integrantes tiene presión alta. O sea, hablar de la sal es un punto muy importante, o sea, no le estamos diciendo que coman sin sal, sino que tengan cuidado. El argentino promedio debe saber que, bueno, consume el doble o tres veces más de la sal de lo que su organismo necesita y eso lo empuja, indefectiblemente, con antecedentes familiares a la hipertensión arterial. ¿Qué pide una síntesis final de esta nota? Bueno, es importante que uno no se deje llevar por sentirse bien. Yo siempre digo una cuestión que sentirse bien no es estar bien. Entonces, medirse la presión, si tengo mis padres hipertensos, obtener un registro de presión, si tengo la posibilidad de acercarme a ver cómo está mi colesterol, cómo está mi azúcar y prestar atención a lo que peso, lo que como y lo que camino, no cuesta nada. Y venimos batallando con esto, pero las realidades son muy tristes para los médicos porque conforme aumenta, digamos, el tiempo, la edad, la posibilidad de adquirir hipertensiones es más probable y la gente ve con mucha pasividad esto. Y saber que puedo prevenir una enfermedad es hora de que la gente se despierte y empiece a hacerlo.